...de lo que se va a vivir en esta jornada, han tenido la posibilidad también de acordar nuevas medidas y nuevas acciones en conjunto para seguir trabajando a lo que queda del año. Sí, sí, tenemos varias acciones, una de ellas ya la venimos desarrollando, nosotros tenemos la diplomatura en lo que hace a la inserción social, en lo que es la práctica socioeducativa, que es un tema que viene desde Nación y que tenemos que incluir en todos los planes de estudio, y en esa diplomatura desde el Ministerio de Desarrollo Humano hay distintas personas que están cursándola, que de alguna manera les da la visión de cómo llegar al territorio y cómo acceder al territorio para ir conociendo y destrabando todo lo que hace a las distintas temáticas sociales. Y ahora estamos viendo otra diplomatura que tiene que ver con el tema del urbanismo y cómo el urbanismo y cómo es el impacto sobre la demanda social en ese aspecto específicamente, que seguramente es una diplomatura que vamos a terminar de cerrar este año y que esperamos que en marzo del año que viene empecemos a desarrollarlo. Recano, ser anfitrión en estas jornadas también y recibir al Ministro de Desarrollo Humano, ¿qué significa para ustedes? Porque siguen insertándose dentro de la sociedad. No, nosotros realmente con el gobierno estamos interactuando desde que asumimos, hoy tenía que estar también Marita Benavente, lamentablemente ha quedado en Buenos Aires varada por un tema de una gran tormenta que ha habido allá, pero desde la C-City, desde los municipios, desde distintas áreas del gobierno, como es en este caso el Ministerio de Desarrollo Humano, venimos interactuando porque somos conscientes y estamos convencidos que es una de las patas y es una de nuestras funciones. Bueno, seguir trabajando por la Universidad Nacional de San Juan. Muchas gracias y un saludo a todos.